Tras el compromiso del presidente Obama de asignar mil millones de dólares para reforzar el papel de la OTAN en Europa Oriental, el secretario de Defensa, Chukagel, anunció que Estados Unidos aumentará su presencia en la región del Mar Negro. Estamos fortaleciendo nuestra cooperación con los socios y aliados en la región del Mar Negro, incluyendo Bulgaria, Georgia, Turquía y Ucrania. Estoy seguro de que la casi continua presencia de la Marina de Estados Unidos en la región, que comenzó en marzo, continuará, dijo. Según el ministro estadounidense, al fortalecimiento de la presencia militar de Estados Unidos contribuirán los mil millones de dólares que Obama tiene intención de pedir al Congreso para reforzar la seguridad en la región de Europa del Este, aseguró. Horas antes, el crucero de misiles de Estados Unidos de clase T con deroga Bella Gulf arribaba en el marco de una visita prevista al puerto rumano de Constanta, con el fin de cumplir los objetivos comunes de paz y estabilidad en la región. El Bella Gulf mi de 172 metros de eslora, cuenta con 16 metros de manga y tiene capacidad para transportar dos helicópteros multifuncionales. También está equipado con un sistema antimisiles Aegis, misiles de crucero de tipo Tomahawai, misiles antisubmarinos y misiles tierra-aire. Agel también se reunió con el ministro de Defensa rumano, Mioce Adusa, que reconoció que la continua presencia de naves estadounidenses aumenta la sensación de seguridad en la zona.